Salmo 26 Júzgame, Señor, porque yo en integridad he andado, he confiado a sí mismo en el Señor sin titubear. Escudriñame, Señor, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hipócritas ni me junté con gente falsa. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así, Señor, andaré alrededor de tu altar para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Señor, la habitación de tu casa he amado, el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma ni mi vida consanguinarios, en cuyas manos está el mal y cuya diestra está llena de sobornos. Pero yo andaré en integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie se ha mantenido en el camino. En medio de la asamblea bendeciré al Señor. Amén.